Este 8 de marzo paramos todas. Mujeres, lesbianas, trans, travestis, las ocupadas, las desocupadas, las asalariadas, las que cobramos subsidios, las cuentapropistas, las que realizamos tareas domésticas y de cuidado. Paramos para decir basta de violencias, basta de femicidios. Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Paramos por un Estado laico, separación del Estado y la Iglesia. Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político. Porque nos mueve el deseo. Este 8 de marzo paramos contra toda forma de explotación y opresión. Llamamos a nuestras hermanas de todo el mundo a seguir luchando de manera independiente de los gobiernos. Ni una menos. Vivas nos queremos. Gracias. 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 Gracias.